La Canacope calificó como favorable el trabajo que realiza la administración del gobernador Francisco Olvera hacia las micro y pequeñas empresas. Un trabajo intenso a favor de las micro y pequeñas empresas ha caracterizado a la administración de José Francisco Olvera Ruiz, consideró el presidente de la Cámara Nacional del Pequeño Comercio, Canacope, Ubaldo Ortega Perches, dijo que en lo general el mandatario estatal ha cumplido sus compromisos de campaña. Ortega Perches consideró que al ofrecer su cuarto informe de labores, el gobernador del estado ha dado ejemplo de racionalidad en el gasto público al entregar las cuentas de su administración en una ceremonia sencilla. El representante de Canacope subrayó que la seguridad pública, además del apoyo de la administración estatal, ha permitido en estos cuatro años atraer un elevado número de inversiones antes no vistas, entre ellas de grandes empresas tractoras que inciden en la economía del estado. Con información de Dolores Michel e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y lo espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo. Gracias. Gracias.